Hola a todos, en este video les contaré la historia de una mujer suiza llamada Corinne Hoffman, quien decidió dejar atrás su vida en Europa y casarse con un guerrero maizai de Kenia llamado El Katinga. Pero, ¿cómo fue su experiencia en este nuevo mundo y qué lecciones aprendió de su matrimonio con un guerrero africano? Sigue viendo para descubrirlo. Te invito a quedarte hasta el final del video para que estés al tanto de esta increíble historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. La historia de cómo una chica suiza se casó con un guerrero africano es única y fascinante. Corinne Hoffman, una joven empresaria suiza, se enamoró de un guerrero maizai llamado El Katinga mientras estaba de vacaciones en Kenia en 1986. A pesar de las diferencias culturales y de idioma, la pareja se sintió atraída el uno por el otro y comenzó una relación a pesar de las dificultades que se presentaron debido a las costumbres de la tribu maizai. Después de varios años juntos, El Katinga le propuso matrimonio a Corinne en su aldea natal y ella aceptó. La boda fue una mezcla de culturas, con la familia de El Katinga llevando a cabo la ceremonia según las tradiciones maizai, mientras que la familia de Corinne contribuyó con algunos elementos de la cultura suiza. Después de la boda, Corinne se mudó a la aldea de El Katinga y vivió allí durante varios años, aprendiendo sobre la cultura y las costumbres de la tribu maizai. La vida en la aldea no fue fácil para ella, ya que tuvo que adaptarse a un estilo de vida muy diferente al que estaba acostumbrada en Suiza. A pesar de las dificultades, Corinne y El Katinga tuvieron una hija juntos y se convirtieron en una familia feliz en la aldea maizai. Sin embargo, la vida en la tribu no era sostenible para Corinne y finalmente decidió regresar a Suiza con su hija después de enfrentar muchas dificultades. Pero su historia de amor con El Katinga ha inspirado a muchas personas y ha sido contada en su autobiografía Los Maasai Blancos, que se han convertido en un bestseller y en una película de renombre mundial. La historia de esta pareja muestra cómo el amor puede superar las diferencias culturales y las barreras del idioma, y cómo dos personas de orígenes muy diferentes pueden encontrar la felicidad juntos. Pero veamos todo con más detalles. Esta historia sucedió hace 36 años. Una joven y exitosa mujer de negocios de Suiza vino a Kenia de vacaciones y se enamoró del guerrero Zambur. Por amor, ella renunció a todo y se instaló en el corazón de la jungla salvaje. Sin embargo, su historia de amor terminó lamentablemente. ¿Por qué no pudieron estar juntos y cómo se veía hoy su hija de 35 años? Vamos a verlo. Karini Hoffman era una chica europea corriente. Su padre era alemán y su madre era francesa. Creció en Suiza y llevó una vida próspera. A los 21 años, Karini abrió su propia tienda de ropa. Se convirtió en una mujer de negocios exitosa y tenía todo lo que uno podía soñar. La chica era hermosa, rica y tenía grandes perspectivas para el futuro. Rubia, alta y esbelta. Tenía muchos admiradores. Karini salió con Marco durante casi dos años. Él era un chico de su círculo social. La misma persona guapa y rica. Podían casarse y ser felices. Sin embargo, esa vida les parecía tan aburrida. La chica con la que soñaba viajes y aventuras en 1986, la pareja se fue de vacaciones a Kenia. En ese momento, Karini tenía 26 años. Fue un gran momento. Disfrutaron de sus vacaciones y aprendieron mucho sobre la cultura keniana. Un día conocieron por accidente a los guerreros de la tribu Zamburu. Entre ellos había un guerrero llamado Alketinga, el que era más alto, fuerte y guapo. Karini pensó mucho en él y pronto se enamoró. Parecía un poco loco. ¿Qué podrían tener en común? Eran personas de mundos diferentes. Ella es una chica rica que está acostumbrada a consolar y él es un guerrero de una tribu africana salvaje. Todo lo que este tipo tenía era un león rojo vestido con algunas cabras y un calor de jungla. Sin embargo, a Karini no le importó. Se enamoró tanto que estaba lista para renunciar a toda su vida pasada. La niña decidió romper con su novio y vender su tienda en Suiza. Buscó Alketinga y le confesó sus sentimientos. La bondad africana resiste a la bella extranjera y pasaron la noche juntos, pero él ni siquiera podía pensar que esta niña podría convertirse en su esposa. Le parecía demasiado extraña e incomprensible. Además, él no sabía quiénes eran sus padres y en África esto es de gran importancia. Pero Karini pudo encantar a su familia y convencerlo de casarse. Oficialmente se convirtieron en esposo y esposa. También celebraron la ceremonia según las reglas del verano de las personas. Desde entonces, Karini Hoffman se instaló con la tribu en las selvas salvajes de Kenia. Tuvo que abandonar todos los beneficios de la civilización. En la tribu Maasai de Kenia, Karini Hoffman, una mujer suiza, se enamora de un guerrero Maasai llamado Alketinga. A pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, su amor florece, le cazan. Pero la vida en la tribu no era fácil para Karini, quien debía someterse a la ceremonia de clitoridectomía y ver cómo su hija también debía hacerlo. Karini, su hija, estaba en contra de la ceremonia y fue dada como sirvienta a la madre del esposo de Karini, permitiéndole a Kenia casarse varias veces y tener muchos hijos. La adicción del Kenia a las hierbas, los celos y las constantes acusaciones de infidelidad, llevaron a Karini a dejar la tribu con su hija y regresar a Suiza. En 1998, Karini escribió su autobiografía, Los Maasai Blancos, que se convirtió en un éxito de ventas y fue traducida a 30 idiomas. También se hizo una película del mismo nombre. Karini se convirtió en una autora exitosa y rica, mientras que su hija, que creció en Suiza, visitó la tribu de su padre cuando tenía más de 20 años. El Katinga y Karini no pudieron reconciliarse debido a sus diferencias culturales y ella encontró un nuevo amor con un hombre europeo, aunque nunca olvidó su amor por el Katinga. La historia de amor entre dos personas de diferentes culturas terminó tristemente, demostrando que el amor no siempre puede superar las barreras culturales. En conclusión, la historia de Karini y el Katinga es un testimonio del poder del amor que trasciende las barreras culturales y la diferencia de mundos. A través de su historia, podemos aprender la importancia de respetar las costumbres y tradiciones de otras culturas y el valor de la empatía y la comprensión en la construcción de relaciones interculturales exitosas. Al final del día, el amor es capaz de superar cualquier obstáculo si se trata con paciencia, respeto y compasión. La historia de Karini y el Katinga seguirá inspirando a muchas personas encontrar la felicidad y la plenitud en el amor, independientemente de las diferencias culturales y geográficas. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjame en los comentarios qué te pareció y la respuesta correcta que te estaremos leyendo. De más de un like si te gusta el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos para ti en este canal. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!